Mira, deja acá las cosas, María, abajo, porque te ves como paisanita con eso. Te ves como una cachanita con eso. ¿Eh? ¿Eh? Sí, no, pero es que estoy grabando aquí, mira, esto se ve bien bonito. Es más, estoy mal porque no se ve el bar, el ese. Ahí está, mira. La andita esa que tiene la blusa negra se ve bien. Qué chulada, tenían las aztecas. Pero ¿a poco ya se pintaban el pelo? María. ¿Para dónde? Oh, sí, mira. ¿Eh? Pero ¿de dónde está acá? ¿Eh? Mira, ese es Ignacio Zaragoza. ¿Quieres preguntarme de historia, lo que tú quieras? Soy historiador. Yo te puedo dar un resumen de cualquier personaje que tú veas ahí. Te puedo decir hasta por qué se paró en esa piedra, Ignacio Zaragoza. ¿Quieres que te explique por qué se paró en esa piedra? La razón es de que quería ver cómo venían avanzando los caballos y por eso les iba a picar la cola a los españoles. Esa fue la razón.